Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo de Animal Crossing y este sería el sexto episodio que ha sido un poco caótico, pero ya le voy cogiendo un poco el truco simplemente he decidido grabar estos vídeos pues cuando tengo tiempo libre porque la verdad que los grabo un poco para mi ocio personal pero sí que me gustaría subirlos porque, oye, cualquier cosilla que yo pueda aportar pues perfecto, así que nada, aquí estoy con mi personaje que espero poder ponerle pronto el pelo rosa y sentirme más yo porque se lo puse de esta manera, no sé, la verdad no me aclaraba muy bien pero es el personaje de Blanqui y nada, estoy pescando realmente estos primeros episodios han sido un poco de aprender a cómo funciona el juego de hecho me vino muy bien hacer alguna transmisión en directo para que me enseñaseis a utilizar lo de las millas porque si no hubiera sido por Lidia en ese caso que me enseñó, de verdad que hubiera sido horrible yo con las millas no me aclaraba, es que no sabía ni cómo recogerlas así que nada, una vez empecé a ver cómo iba, me vino estupendamente bien sí que es verdad que me quedan muchísimas cosas para hacer porque llevo como tres días jugando, realmente tuve dos días de mucho vicio y luego creo que he parado como tres semanas de jugar pero bueno, yo soy así, juego bastante poco a estas cosas porque ando con mil cosas pero lo estoy disfrutando un montón y se me hace muy similar al Animal Crossing con el que yo jugué en la DS en su día de hace años aquí pues nada, realmente estoy recopilando vallas ya os digo que durante este episodio yo creo que fue cuando descubrí el tema de las millas y entonces dije, oh Dios mío, me puedo comprar una casa puedo hacer cosas porque además tenía que pagarlo con millas es que no podía pagarlo de otra manera y yo estaba cogiendo vallas y vallas y vallas para intentar saldar mi deuda con las vallas pero no me dejaban, tenía que ser obligatoriamente con millas así que nada, gracias a todos estos trucos que me disteis pues ya por fin lo pude hacer el pescar se me está dando mejor pero estamos ahí, ahí, vamos muy poco a poco la isla también, tengo que mirar cómo cruzar al otro lado me comentaron que era cuando viniese Sócrates pero de momento Sócrates no ha venido a mi isla le he dejado la tiendita de campaña para que venga ahí arriba justo la estáis viendo entonces entiendo que el próximo día que juegue pues vendrá pero de momento pues no ha venido y de momento es que no puedo pasar al otro lado ahí veo una estrella que eso será algo con lo que, bueno, que tenga que sacar con una pala que tampoco sé lo que será pero no tengo pala, ¿vale? y luego de vez en cuando veo como regalos flotantes y entiendo que eso lo tengo que hacer con un tirachinas pero tampoco tengo tirachinas así que bueno, en este episodio vais a ver también cómo intercalo lo que estáis viendo ahora con una vez ya tengo mi casa viene Sócrates y demás ¿por qué? porque son dos días diferentes lo que pasa que en el segundo día que grabé que fue ayer fue un completo desastre porque ya vino Sócrates me dio la pala me dio la perga para poder saltar al otro lado y todo eso no lo grabé, ¿vale? le di a parar, a pausar porque se me habían quedado sin batería los mandos de la Switch y al volver pues no lo grabé así soy yo de estupenda así que lo que habéis visto por ahora es eso como estoy aprendiendo a usar el juego al principio es un poco lento pero luego ya, bueno pues lo que hice fue limpiar la isla también os digo y limpiar los árboles porque no había otra cosa que hacer es que los primeros días hasta que viene Sócrates y demás hay bastante menos cosa así que bueno, vamos a ver ahora cómo cambiamos ya veis que ahora pues hay otro día me está contando que Sócrates ha venido y mira que incluso a cámara rápida lo de las introducciones del juego se hacen lentas de verdad, para mí se me hacen lentas a cámara rápida también o sea que imaginaos pero bueno, pues nada aquí, venga pasen, 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 pasen esto lo cortaré en los próximos vídeos de verdad, ya lo siento bueno, pues nada aquí tenía un regalito yo de mi madre que me cuida ah no, esto no es de mi madre ah pues nada pues esto de aquí, aquí aquí un regalito de la mía mamá muy bien vamos a aprender esto ya sabemos hacer esto de madera y una alfombra que por supuesto la voy a poner para que veáis mi casa hola que esta es mi casa que aquí me estaban enseñando a utilizarlo y yo no me enteraba de que la Switch tiene más teclas o sea que casi yo esas teclas de izquierda a derecha para aquí y para allá no las encontraba así que ya me veis aquí que estaba un poco contra la pared diciendo hola como voy a encontrar esas flechas pero nada ya las encontré vi que estaban en el mando izquierdo abajo y bueno pues oye perfecto entonces lo que hice fue recomponer un poco la casa que estaba un poco patas arriba y lo del trastero me parece algo maravilloso donde poder guardar cosas así que bueno necesito una cama también os digo esa camilla chunga no puedo durar mucho tiempo con ella pero bueno por ahora es lo que tengo así que es que realmente tampoco la uso es decir que yo la casa no la uso mucho pero bueno bien ahí empecé a recolocar un poco todo la alfona me parece un poco horrorosa pero tampoco es que tengan cosas preciosas de por sí al principio en el juego luego he visto que la gente tiene cosas maravillosas así que yo espero en el futuro poder tener pues eso un abanico más amplio de posibilidades para decorar el hogar encendí mi fueguillo que me parece una monada y a ver si aparece ya el Sócrates porque como os digo no tarde mucho bueno no hay mucho clip de esta segunda parte por eso la he juntado a la primera porque es que se me acabó la batería y lo y lo junté todo vale así que toda la parte de yo hablando con Sócrates que yo pensaba que era el perro pero no es el búho yo hablando con Sócrates la primera vez que me diga que tengo que recoger fósiles para él para el museo ojo el museo que es que ya estamos hablando de cosas guays de proyectos chulos a las abejas que me pican de verdad en todos los episodios me pican abejas yo no pasa día sin que esté sin picaduras no lo sé además es que más de dos veces incluso tres es que a mí me machacan bueno pues no sé cuándo decidiré yo entrar a ver a Sócrates pero aquí estoy recaudando mis vallitas mira mira la estrella y yo como una tonta sin querer entrar a verle pues nada reina cuando tú quieras aquí me quedé sin batería y estuve en media hora y aquí ya volví a tener batería me comí diez cerezas que no sabía para qué era pero dije me voy a comer las diez cerezas y bueno ya aquí ya había hablado con él y como veis le estoy dando cosas porque le tengo que dar quince cosas para poder empezar el proyecto del museo entonces aquí pues le he dado un fósil para que lo examine me cuenta aquí toda la parafernalia que tiene que hacer y claro por supuesto se lo doy porque voy a vender yo por diez mil vallas en la tienda un fósil no no hombre quédatelo tú quédatelo Sócrates rey pero bueno nada me he prometido darle todo lo nuevo que saque así que de momento lo estoy haciendo me duele porque es dinerito rico pero lo estoy haciendo muy bien Sócrates muy bien veo que ya vas cogiendo todo lo que tengo estupendo pues nada yo de verdad que he decidido hacerlo así porque creo que es un juego un poco lento o sea que te entretiene cuando juegas pero si no puede ser un poco lento entonces decidme que os parece que lo haga así a cámara rápida y yo comentando por encima lo que se me vaya ocurriendo en fin muchísimas gracias por ver este vídeo suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos de los sims y a veces de Animal Crossing hasta luego seguiremos Gracias.